...y va a volver Yo te lo diré, que allí va a volver Yo te lo diré, que allí va a volver A bailar, copa, y coelte el patrón A todo un árbol, pa, y coelte el patrón A todo un árbol, pa, y coelte el patrón A todo un árbol, pa, y coelte el patrón Yo te lo diré, yo te lo diré Revenéate, revenéate, cajuehuey Revenéate, revenéate, cajuehuey Revenéate, revenéate, cajuehuey Contra un árbol, pa, y coelte el patrón Revenéate, revenéate, cajuehuey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!